Para ganar el bono de 1000 satoshis de bienvenida y poder tener tu propia sala de simulación de minería donde podrás minar Bitcoin y otras criptomonedas totalmente gratis, te invito a que me acompañes hasta el final de este video. No sin antes darte la bienvenida a mi canal. Mi nombre es Ludwin Urbina y comencemos. Vas a dar un clic al enlace de la persona que te está compartiendo este video y vas a ser direccionado a este sitio web. Estando en este sitio web, vas a dar un clic aquí en este recuadro que dice Start Mini y vas a ser direccionado a este formulario de registro. Estando aquí vas a colocar tu correo electrónico, preferiblemente de Gmail. En el siguiente recuadro vas a crear tu contraseña. Seguido en los tres recuadros de abajo los vas a verificar con tan solo darles un clic a cada uno de ellos. A continuación vas a dar un clic en el siguiente recuadro de color blanco donde vas a solucionar un captcha. Así de sencillo como lo acabas de ver. Vamos a dirigirnos a la parte inferior y en este recuadro de color azul vamos a dar un clic donde dice Sign Up. A continuación te vas a dirigir a tu correo de Gmail y vas a encontrar el siguiente correo de verificación y vas a dar un clic aquí donde dice Verificar Mail. Y somos enviados aquí hacia la ventana principal de ingreso. Y es aquí donde nosotros vamos a colocar el correo electrónico de Gmail el mismo que usamos al momento de registrarnos. Luego vamos a colocar la contraseña que nosotros creamos y más abajo vamos a dar un clic aquí en este recuadro blanco donde nosotros vamos a solucionar el captcha. Así que es algo muy sencillo. Vamos aquí y ya hemos solucionado el captcha. Seguido vamos a dar un clic aquí donde dice Login. Cliqueamos aquí en Login y somos direccionados hacia nuestra cuenta de Rollercoin donde vamos a poder generar ganancias totalmente gratis en criptomonedas.